¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es El Padrino, capítulo 10, si no me equivoco, y ahora vais a ver una cosilla muy interesante, y no era esa, no era la de chocarme, la verdad. Y bueno, lo que vais a ver, primero tenemos la misión de ir a... bueno, perdón, a la familia de los Corleone a hablar con Sony, que por cierto este también quiere hablar conmigo y no es Sony. Vamos a ver qué se cuenta. Ah, muy bien, muy bien, gracias colega. Por cierto, no sé si habéis fijado, pero me he cambiado de indumentaria. La verdad es que está chula, a mí me gusta, y ya era ahora también, ¿no? Por cierto, cambio de planes, y ahí sale el padrino, ¿no? Sony ha puesto a Carlos en su sitio y lleva las operaciones, bla, bla, de quienes... pues muy bien. Pues nada, vamos a darle, y vamos a ver qué se cuentan. Aquí parece que va a cambiar esto, o que va a suceder algo... ...para ti. Espero que no quisieras irte de vacaciones hoy. Soy todo... Importante. El banco de los Cuneo en el Bronx, allí les lavan el dinero. Quiero que vayas allí, y les des una buena a plena luz. Luego te lo llevas todo, ¿entiendes? Sony, es para ti. Digo, bene. Ahora vuelvo, espera. Uh, ¿y esa llamada? Hmm. ¿Pero a dónde vas? Bueno, pues nada, habréis visto un corte porque me he cambiado de coche, y resulta que no me puedo cambiar de coche. Según te habéis visto un corte, y ya está, no habréis visto nada, porque sería absurdo llegar hasta la mitad, encontrar un pedazo de coche. Quizás encontrar un pedazo de coche como este, que la misión sea fallida por el cambio de coche. Es un poco absurdo, pero lo que cambio de coche es un poco absurdo, pero lo que hay, ¿no? Así que, bueno, lo que estaba comentando era que tenemos un punto de habilidad que usar muy bien siempre en dónde utilizarlo. Pero bueno, ya me las apañaré. Por cierto, los Cuneo están un poco enfadados por lo del capítulo anterior, ya que este, bueno, es el capítulo 10, ¿no? Si no me equivoco, tenemos bastante dinero, tenemos 307.000 dólares, así, lo cual está estupendo, ¿no? Podemos comprar pisitos y demás. También podemos comprar armas, lo cual, uy, no me acuerdo de cómo se controlaba. Llevo dos semanas sin jugar, prácticamente, o tres. No lo sé, creo que tres. Puede ser que lleves tres semanas sin jugar, ¿eh? Porque, claro, me fui de viaje hace ya dos semanas, prácticamente. Sí, yo creo que llevo tres semanas sin jugar al... Oh, ¿qué ha pasado? Uy, 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 aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo. Pues eso, llevo tres semanas sin jugar. Uy, es que se empiezan a insultar, colega. Uy, se le caen las monedas. Surprise. Bueno, pues nada, ya lo hemos visto, es idéntico a la película, prácticamente es idéntico. Y la verdad es que descubre a los asesinos, supongo que... Que, bueno, que Sony ya ha muerto, eso está claro. Y que, bueno, la familia va a tomar venganza, seguramente. Pero antes tenemos que descubrir quiénes son los delincuentes, ¿no? Por así decirlo. Uy, 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 qué bajada de FPS ha habido ahí, ¿no? Este juego, la verdad, es que no sé a cuánto FPS va, irá a 24, ¿no? No lo sé con seguridad, a lo mejor va a tener a 30 como mucho. Pero bueno, hombre, más no creo. Toma. Epa, espérate, control, control, control. Vale, nos siguen dos. Vale, están un poquillo alejados. Wow, espérate, no tan alejados. Mira, uno ha muerto prácticamente porque va a explotar. Mira, mira, mira este. Ja, amigo mío, ahí te quedas, ¿no, loco? Perfecto. Así que nada, tenemos que subir la habilidad, pero ya la subiremos. Ya la subiremos. Vente, vente, vente. Uh, chaval. Uh, chaval. Vale, vale, dale, 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 dale. Corre. Corre, vale. Perfecto. El nota se ha ido para adelante. La verdad es que no sé por qué sigo yo por aquí. Podría haber ido por los otros lados, ¿no? Y ahí tenemos una flecha. Bueno, 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 bueno. Vamos a relajarnos un poco, ¿no? Muchachos. Bueno, bueno. No hay relajación que valga. Espero que aquí no me ponga lo del vehículo. No me lo pone. A ver, hijo mío, ¿te quieres subir? Que tú también, este tú también. Vale, espero que no pierda al coche de vista, ¿no? A lo mejor puede pasar. Pero espero que no. Así que nada, vamos por aquí. Este es un taxi normal. Un taxi debería ser rápido, la verdad. Pero bueno. Es más, me voy a bajar aquí. Y vamos a esperar a que explote. Ahí está, el explotado. Y ahora, ahora ya sí, vamos a... Ahí está, hija mía. Muy bien, buen trabajo. Espero que ahora no me haga misión fallida por el tiempo que estoy tardando. Algo que es prácticamente normal. Que tarde tanto. Porque, bueno, estoy cambiando de coche y demás, ¿no? Así, más que nada para pillar un vehículo bueno y potente como este, ¿no? No sé muy bien para dónde es. Vamos a ver el mapa. Para la izquierda. Se ataja un poquito más. Pero vamos, valía de igual modo. A ver, a ver, hijo mío. A ver. Uy. Sí, pues venga, chocame. Ja, pollo. Vale, bueno, pollo yo también. Porque me he chocado. Pero bueno. A ver, vamos por aquí. Vamos a intentar que no explote el coche. Madre mía. O sea, vale, en serio. Estoy conduciendo, pero mal, mal, mal. Normalmente suelo conducir bastante bien en este juego. Pero no sé qué me pasa que estoy conduciendo fatal. Hoy, ¿no? No lo sé, la verdad. Vale, una flechita para allá. Uh. Ahí he... Ahí he controlado bien el coche. Y aquí, 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 aquí estará el objetivo. Vale, ahí vemos un revólver y también coche molotov. Pero no nos interesa de momento. Así que nada. Tenemos que ir para acá. Y a ver qué es lo que pasa. Bueno, vale. Lo que pasa es que ya me están disparando como se agachaba uno. Vale. Ah, sí. Con el círculo se agacha uno. Lo ves. Es que ya no recordamos. Vale. Así se apuntaba. De eso que me acuerdo. Vale, 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 vale. Corre, 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 corre. Chaval. Venga, venga. Perdonad por los controles y demás. Pero es que ahora mismo soy un poco no... Ya que... No me acuerdo. Hay uno con una escopeta. Y ya sabéis que la escopeta peta, ¿no? Vale. Veo, veo quién es. A lo mejor le puedo dar. Sí, creo que le he dado. Así que perfecto. Vámonos por aquí. ¡Hombre, qué tal! Poma, tiro en la oreja. Así es como se cortó Van Gogh la oreja, ¿no? A tiros. Vale, allí hay otro. Y no sé si la puntería... ¿Cómo era la puntería manual? Bueno, da igual. Pilla. Este revólver, la verdad que no sé muy bien cómo se llama. Pero es la leche, la Python. Vale, sí, con el cojo. Vale, pues simplemente ahora tenemos que ir con un poco de cuidado. Oh, vale, perfecto. Y apuntamos en la carita. ¡Puma! Estupendo. Y a ver el otro. El otro es que no puedo llegar a darme. Vale, el otro se larga. No sé, aquí me huele mucho a trampa. Pero bueno. Los garajes no se abren, aunque allí hay uno. Pilla. Ah, pilla, pilla. Pilla, hombre. Termina de pillar, chaval. Se recarga. ¡Uy! Esto es para esquivar. Se recarga así, para arriba. Muy bien. Vale, muerto. Muy bien. Eh, eh, eh. Espérate que te veo. Tranquilito, eh. Tranquilito. ¿Por dónde tenemos que ir? Pues no lo sé, prácticamente. Vamos a correr. Vamos a pillar esto, que no sé muy bien lo que es. Munición. Vale. Y aquí hay unas escalavitas. Escalavita. Escalavita. Vale. Supuestamente por aquí debería haber alguien. Pero no lo hay. Vale. Aquí a lo mejor hay alguien. No hay nadie. De momento. Ahora voy con muy precavido por culpa del Dark Soul, eh. Que madre mía el Dark Soul. Madre mía el Dark Soul. Vale. Ahí tenemos botiquines. Y vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Vale. Y aquí no hay nadie, ¿no? Tenemos que ir por aquí. Eso sin lugar a dudas. Pero, pero. Yo prefiero ir antes por aquí para ver qué es lo que hay, ¿no? A lo mejor hay algún secretito. O algo. Porque puede ser, ¿no? Típico de que aquí haya algún secreto. Pero resulta que esta vez no. A lo mejor es debajo de las otras escaleras. Por cierto, vamos. No, 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 no. No me voy a. No voy a restablecer la vida, la salud. ¿Por qué? Porque no es necesario. O sea, la tenemos casi al tope. Yo diría que al 98%. Así que nada, venga. Salimos por aquí. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Ábrete ese sábado que le estaba dando al. A lo que viene siendo la X. O sea, el cuadrado, ¿no? De toda la vida. A la X. De la X-Box. Y, claro. Pues no sabría, ¿no? Como es lógico. Vamos a ver quién hay por aquí. No hay nadie. La venganza. Madre mía. Hacia esta familia. Va a ser enorme. Enorme. Hola. Abogado. Hombre. Una escopetita. Al máximo. Muy bien. Bueno, pues tenemos una escopeta. No me gusta la escopeta. Prefiero esta. O sea, sí me gusta la escopeta. Me encanta. ¿Cómo? ¿Cómo se apuntaba? Así se apuntaba. En plan. Vale. Abogado. Abogado. Vale. Ahí tenemos un botiquín. Lo cual está muy bien. Así que vamos por aquí. Perfecto. Y ese tiene que saber algo seguro. Pero antes. Pero antes. Perfecto. Nos curamos un poquito. Pero antes. Nada. Porque ya hemos inspeccionado el terreno. Así que. Perfecto. Tu compañero. A interrogar directamente. Es Polly. No sé cuál. Pagar una tocadeja por el golpe. Tú sabes algo. De lo contrario. Te habrían dejado allí. Vale. Sé que van de camino a un club en Westside. ¿Con qué en Westside? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Coleguita. ¿Qué más la pata? Eh. Ven coche hasta el Tunnel Club. Vale. Debo el chiquén. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues colega. ¿Cómo? ¿Cómo me ha llamado? Pero, 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 pero. Pero bueno. Chaval. ¿Qué? ¿Qué? Muy tanto que lo pienso. Chaval. Me va a decir que lo piense. Madre mía. Si llevo pensándolo. Desde que te vi. Loco. Vale. Nada. Pillamos esto. Y creo yo que con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Así que. Así que nada. Tenemos que irnos directamente a. Ahí. Vale. Pues nada. Nos veremos ahí. ¿No? En un cortecito. ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Pues te estaba saliendo y tenemos 5 minutos para llegar Así que, bueno, por qué no grabarlo y meternos en este autocar Y, y, eh, para adelante Bueno, para adelante, ¿no? Espérate, para adelante no, porque no hay nada Para atrás y tenemos que irnos hacia allí Lo cual es mucho más cómodo irnos para allá, ¿no? Y luego para acá, muy bien Pues nada, vamos para atrás y para nuestra izquierda Desde aquí, desde esta vista Así que nada, nos vamos por aquí Y Hell's Kitchen, creo que ponía por ahí, ¿no? Un letrerito o algo La verdad es que no estoy seguro Y ahora creo que es por aquí, si no me equivoco A ver, veamos Sí, no me equivoco Y la primera a la izquierda, porque solamente hay una Y a la izquierda Así que nada, vemos quién hay detrás No hay nadie Epa, ahí está, perfecto 4 minutos 22 ¿Vosotros qué creéis? ¿Que llegamos o que no? Pues claro, claro que llegamos Así que, bueno, voy a aprovechar este viaje Para deciros que Lo que ya he dicho en otros vídeos La verdad es que puedo ser un poco pesado Mira lo que había aquí Había una rampa, ¿no? Vale, vaya mierda De conducción que tengo, ¿eh? Señores Bueno Voy a aprovechar para decir lo que he dicho en otros vídeos Sé que puedo ser pesado y repetitivo Pero quiero que todo el mundo se entere Actualmente estoy subiendo pocos vídeos ¿Y debido a qué? Debido a que me estoy equivocando Bueno, no pasa nada No pasa nada Que tiene boca se equivoca Es que estoy tan convencido de que voy a llegar a tiempo Vamos, sobrao, sobrao En fin Lo que iba diciendo Que, bueno Últimamente estoy subiendo vídeos cortitos Un vídeo solo Etcétera ¿Y por qué? Simplemente porque no tengo prácticamente tiempo Estoy preparándome para octubre Que dentro de poco Octubre Dentro de dos días prácticamente Y vamos a ver por dónde es Vale, seguimos Ella directamente recto a la izquierda Se me traba mucho la lengua hoy No sé por qué En fin De todas formas espero que os guste el canal Como siempre Los vídeos que estoy subiendo ahora mismo Que son del God of War Que son como una especie de informativos Documentales Llámalo como queráis Pues creo que están bastante interesantes Hay alguno que me lo ha dicho que es interesante Y la verdad es que a mí me interesa O sea Aporta información sobre Bueno, sobre el juego, ¿no? Más datos Ahí tenemos a un amigo Y ahí tenemos a nadie Vale, hola, ¿qué tal? Compañero Al subjefe Que no se escape Espérate, perdona Ahí, eso es lo que quería hacer Recarga Y entra ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Espérate, espérate Que no sé cuánto Y sé que por aquí viene gente Y sé que por aquí Tiene que haber alguien Así que vamos a cambiar Directamente A nuestra amiga La Thompson Modificada Así, así Puedo con los tres Chaval Puedo con los tres, ¿eh? Puedo con los tres A ver, a ver, a ver Vamos a ir por aquí Vale, perfecto Y... ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? Está andando Tú, compañero ¿Por qué me das? Tío Si yo no te he hecho nada a ti Aunque te iba a matar Pero... ¡Ay! Recarga, recarga, recarga Ahí está Y... ¡Hombre! ¿Qué tal? Así es Que no me acordaba Cómo se hacía esa muerte tan guapa Vale, perfecto Pues nada Recargamos un poquito Y... Buscamos al subjefe, ¿no? Al subjefe cero Yo qué sé Vale Aquí esto lo podemos... ¿Para qué quiero más dinero? ¿Para qué quiero más dinero? ¿Aquí tiene que haber alguno? ¿O no? Vale, aquí tenemos un poco de salud Perfecto Y... Y... Por aquí estará el subjefe ¿Puede ser? Lo que no me gusta es la cámara, tío Porque me cuesta mucho moverla Vale, aquí va a haber seguramente gente ¡Hombre! ¿Qué tal, compañero? ¡Hombre! Ahí está Cubriendo con las... ¡Oh! Que hay otro Cubriendo con las columnas Vale, te he dado, te he dado, te he dado Compañero, que te he dado Ahí está Y ahora te doy mejor todavía Vamos a ir por aquí A ver si este está muerto Que parece que sí Perfecto ¿Qué pasa contigo, tú? Vale Tenían una llave Creo Así que la puerta está abierta Aunque aquí Puede haber algo interesante Como esto Vale, ¿qué arma tengo? Oh, tengo dos por cuatro ¡Ostras, chaval! Vale, vale Creo que me la voy a quedar, ¿eh? Madre mía Con esta arma Chaval Vale Y aquí tenemos Una puerta que está cerrada Pero no decía puerta abierta Me cago en panini Bueno, no pasa nada No pasa nada Ya me estoy cagando en panina Vale, vale, vale Déjame morir Tengo que estar en paz con Dios Vale, vale ¿Y tú qué? Vale Te interrobo Dile lo que quieres saber Ah, vale Si meto Si le meto a esta Si le meto a esta El nota se enfada Pero para Ah, mira Qué bien ¿Quién mueve tus hilos, viejo? ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo ves a mi familia? ¿Quién buscas? Somos débiles Somos los que disparamos Pero no los que apuntamos Eso es cosa del lobo Don Barsini ¿Con qué Barsini, no? Bueno, pues nada Muchas gracias por su atención Vale Poner dinamita No puedo Ahí está Vale Es que me lío, ¿no? RT Ya sabéis, ¿no? Me lío un poquito Pero bueno Don Barsini Amigo mío Don Barsini Uy Me he cargado Es que yo no los he matado Se han suicidado ellos Porque se han quedado ahí Así que la culpa es de ellos Muy bien Así que cogemos Como siempre La Thompson En mano Y nos disponemos a subir Corriendo Corriendo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y a pillar el automóvil Y A irnos A toda pastilla A los Barsini Vamos a ver Dónde están los Barsini Que me están Me la están liando seguro Ah, mira Tenemos que ir a los Corleones Para informarles ¿No? Muy bien Más cosas que tenemos que hacer Por cierto Interroga Bla, bla, bla Regresa Vale, pues nada Tenemos que regresar Por cierto ¿Por dónde es? Yo estoy por aquí Pues el camino justamente opuesto Ahí está Y venga Venga Vámonos para allá Ya, muy bien Bueno Pues ya estamos en la residencia Que bueno Ya sabéis que teníamos que ir A la residencia Luego ¿No? Para Para informar sobre los Barsini A ver Bájate hijo mío Y me queda un minuto ¿Y por qué ha tardado tanto? Más que nada Porque he estado poniendo Un ventilador Porque me estoy muriendo De calor Ahí está El padrino A ver Que comenta Normal He oído llegar varios coches Consigliere mío Dile a tu don Lo que todos sabéis Menos yo Ostras No sabe que ha muerto Sony Ha muerto Qué cara de pena No quiero Que se investigue nada Tom No quiero Venganzas Tienes que convocar A las cinco familias Se acabó la guerra Uy Yo no estoy nada contento A mí me cae muy bien Sony Y yo quería Venganza Mira chaval Es el de los Junio Creo Por parte de Corleone Si el tiempo pasa Y su posición Se vuelve más fuerte ¿No intentará Alguna venganza Personal? Somos gente de honor Sí Sobre todo tú Cabrón Uy Lo que he dicho Estoy dispuesto A lo que sea Para dar Con una solución Pacífica Porque tengo Mis razones Mi otro hijo Tuvo que poner Tierra de por medio Por lo que pasó Con Soloso Ahora Estoy Me he llamado hijo En la casa Sin que corra Ningún peligro Acalarán Los falsos cargos Que hay contra él Pero soy muy Pero soy muy supersticioso Y si algún accidente Le sobreviniese Yo culparía Algunos de los Aquí presentes Y entonces No perdonaría Pero quiero decir Que juro Solenemente Por la salvación De mis nietos Que no seré yo El que rompa La paz Que hemos Concertado Aquí Hombre Está diciendo Que se va a romper Seguramente Pero que no será él Un abrazo Mira Creo que estoy recordando A ese Porque ese fue El que mató A mi padre Acribilló A mi padre Cambio de planes Misión cumplida Dinero 45.000 Ojo Y respeto Más 40.000 Botines secretos Encontrados 0 de 3 Si es que soy un manco Chavales Pero bueno Da igual Los botines Eso ya Con un truco Lo haré Cuando termine el juego Claro Ahora no tendría sentido Reúnete con Mitchell En la residencia Otra vez Tío Pero si acababa De estar ahí Tío Si bueno Le daré el pésame Chaval Le daré el pésame Así que Bueno Simplemente Vamos a ver Las habilidades Que tenemos Dos puntos Los cuales están Muy bien Respeto 27 Que casualidad 27 Y Y pelea Aumenta el daño Por ataque O disparar Aumenta la velocidad Para apuntar Pero luego Aumenta la Precisión Para aumentar Lo cual está Muy Perfecto Muy bien Velocidad Aumenta la duración De sprint Esto es Caca Y esto Es caca O sea Esto es Prácticamente También caca Así que Aquí lo que cuenta Ahora van a ser Los tres primeros Sobre todo El de salud Porque Fijaos Aumenta la tal 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 O sea Es bastísimo Y lo de disparo También es importante Luego lo de pelear Aumenta el daño De ataque Disminuye el tiempo De carga De ataque potente La presión De negociación También está muy bien Más siete puntos De agarre Sí Sí También está bien Pero 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 Creo que Creo que así Ya está bien Así que lo siguiente Sería Pues creo que Disparar ¿No? Desarma No Yo creo que estos dos Al menos Estarían bastante bien Así que Uno Y el siguiente Aumenta la precisión Para apuntar Es que estoy ahí Como dudando Es que estos son 1200 puntos De salud ¿Eh? Pero bueno La precisión Es muy importante Así que ya está La siguiente Pues mejoraremos salud Así que nada Vámonos otra vez Hacia Bueno pues Hacia los Corleones ¿No? Donde está ubicada La familia Que está prácticamente Al lado Y Simplemente Eso Por cierto Voy a comprar Ya de paso Creo que puedo Comprar Esta casita Así que Creo que la voy a comprar Voy a comprar La residencia De por aquí Mira aquí está La residencia Estaría bien Que la familia Me lo diese 40.000 Bueno Como si fuese Una misión ¿No? Comprada Así que Nada Podría guardar Ahora Que sería algo Interesante Pero paso Así que Nos vemos Allí ¿No? Nos vemos En la familia Corleones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la poli Lo habéis visto? ¿Por qué la poli Me persigue ahora Tío? Por toda la maldita cara En serio Yo no lo entiendo Vale Creo que era por aquí Vamos a ir Y no veo Y no veo Y no veo como está lloviendo Madre mía Que si está lloviendo Aunque ahora mismo Parece que Uopa Que bueno Que hay como sol ¿No? Porque se ve así Un poco de sol Y es de estos días Que bueno Está lluvioso Pero también sale el sol Los cuales me gustan Un mogollón Así que nada Ya estamos aquí Y chau Val vaya trueno ¿No? Así que nada Venga O relámpago Así que Venga Vamos para acá Vamos para acá Vamos a hablar Con el tipejo este Que me dirá El corleón Está adentro Muy bien Abrir A ver qué es lo que sucede Vale Estará en el despacho ¿Qué pasa aquí? Hombre Este es amigo ¿No? Amigo mío Te hemos dado Un medio de vida Y libertad Ojo Ojo Y es hora De ofrecerte algo más Yeah Mi padre lo ha sugerido Y yo he accedido Desde hoy Te sentarás a mi derecha Como Como capo regime Estupendo Pero no digas nada A nadie Tom Ya no es Consillere A Clemenza Se le va a dar Su propia familia Y Van a cambiar Las cosas Debemos cambiar Con los tiempos Hasta que Consigamos ser Intocables Perfecto Aunque creo que nunca Seremos intocables Pero bueno Da mala espina También Su propósito Pero bueno Respeto Dinero más 50.000 Dinero más 50.000 O sea que Prácticamente Nos han regalado La casa Con este dinero Y beneficios De ascenso Es que Tenemos más Ingresos Semanales ¿Vale? O sea El porcentaje Que le debemos A la familia Es menor Lo cual Pues ganamos Más para nosotros Aquí lo veréis ¿Vale? Así que Progreso Creo que sería Aquí ¿No? Informe Tom Historia Financiera Sí Lo ve Aquí pone A mitad Tributo 55% De los ingresos Entonces Ingresos totales Nosotros conseguimos 652 Dinero de banco Robado Ah no Esto no es Esto no es Finalmente ¿No? O sí Promoción Esto es ¿Vale? Porcentaje De tributo 55% Y modificador De respeto Bla 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 ¿Vale? Así que Rango siguiente Sería su jefe ¿Qué pasa? Que ahora mismo Estamos como Capo Así que Tendríamos que ir A su jefe Y ya luego Seríamos Tom Y si nos cargamos Después a toda la familia Seríamos Tom De Nueva York Ya muy bien Así que Perfecto ¿No? Uy podemos seguir Hablando con el hombre Este pero Creo yo que Deberíamos Quedarnos aquí Y Y dejar aquí Bueno El vídeo ¿No? La verdad Así que Nada Espero que os haya gustado Como siempre Que os haya gustado Mi nuevo atuendo Y nada Me voy a Echar un poco De licor Por aquí Y nada Así que Oh ¿Puedo agarrarlo? ¿En serio? Que me vuelvo loco ¿Eh? Que me vuelvo loco Chaval Que me vuelvo loco En fin Espero que Os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!